Bienvenidos a Gamer G Cuando un juego se convierte en pasión Cuando cada partida se juega con corazón Cuando en la derrota duele, la victoria hace que vueles Cuando un personaje muere y te derrumba en tu habitación Solo tú puedes levantarte, no queda nadie que quiera pisarte Toda una vida para entrenarte, juego que pillas, juego que partes Nada será como antes, eres la bestia que va por delante No eres un niño, no eres humano, alma de Dios, corazón de gigante Son jugadores los guerreros que dedican su vida a luchar Los primeros en avanzar, los que no paran de caminar En busca de la gloria, de partidas, de victorias En busca de esa jugada, quien le haga ser historia Prepara tu mando, jugador 1-2, vive jugando en cada mundo de rol Eh, eh, oponente, pero unidos por un presente Cuántas historias has vivido, parte del cometido Lo celebramos hoy, bienvenidos a Gamer G Cuando un juego se convierte en pasión Cuando cada partida se juega con corazón Cuando la victoria duele y la dector hace que vueles Cuando un personaje muere y te derrumbas en tu habitación Corazonadas que te invitan a avanzar, que te enseñaron Que para ganar tienes que luchar, que te invitaron A ser el mejor en toda situación Aquel camino que eliges en buena dirección Prepara tu mando, jugador 1-2, vive jugando en cada mundo de rol Eh, eh, oponente, pero unidos por un presente Cuántas historias has vivido, parte del cometido Lo celebramos hoy, bienvenidos a Gamer G Ruido Ok Muchísimas gracias a todos Muchas gracias a todos Disfrutas de Gamer G Ok Después de este...